El Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo debatió la urgencia de una ley de aborto terapéutico en Chile. El foro realizado en la sede del Senado puso sobre la mesa la evidencia de casos habituales de incesto y violación, la falta de acceso real de muchas mujeres a métodos de planificación familiar y la disparidad de criterios entre médicos a la hora de intervenir en situaciones que ponen en peligro la vida de la madre. En el fondo lo que tenemos es una ciudadanía que ha estado trabajando sobre el tema durante más de 20 años, que ha puesto el tema en hitos. Nosotros cada vez que hemos hablado del tema de aborto o aborto terapéutico ha sido a partir de casos, de casos de mujeres que llegan a la prensa y que piden en circunstancias, yo diría, existenciales muy duras, piden por favor, ayúdeme. El caso de Giselle, el caso de Karen Espíndola, el caso de Romina. Por lo tanto, tengo claro que ahí hubo una intencionalidad parecida probablemente a la que significó también echar a andar la ley orgánica de educación el día 10 de marzo del año 90, un día antes de irse. Eso no es casualidad. Yo creo que aquí hay una intencionalidad y esa intencionalidad desgraciadamente es poner todas las trabas y todas las cortapisas que hoy día vemos en muchos temas. Es curiosamente una vez más, seguimos en dictadura. O sea, hay un grupo minoritario que nos impone a la mayoría que queremos conversar el tema la imposibilidad de conversar el tema. Qué pena que no esté el Colegio Médico porque debiéramos debatir lo que efectivamente los médicos están viviendo al no tener claridad la ley. Por eso el Colegio Matrona dice a miles, sí, tenemos que ser más claros en el tema del aborto terapéutico. No podemos seguir hoy día amarrando a las mujeres a una concepción valórica del médico que esté frente a ello. Aquí en el sector público, porque en el sector privado la mujer si quiere paga o cruza la frontera y pasa a ser un tema de discriminación. La discusión se realizó con el patrocinio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central junto al Colegio de Matronas. En la oportunidad se lanzó una carta de compromiso dirigida a los parlamentarios para que Chile tenga una ley sobre aborto terapéutico, que fue firmada en principio por las candidatas Maya Fernández y Carol Cariola.